Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de Excel básico. Iniciamos este día. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la facilitadora de este curso de Excel que este día damos por iniciado. ¿Verdad? Aún hay pocos participantes conectados. Son las ocho en punto. No sé de cuántos participantes. Hola, hola. No sé de cuántos participantes hay en este curso inscritos porque no tengo acceso a la lista. Pero pues me imagino que en los próximos minutos se van a incorporar por ahí otros más participantes. Vamos a ver, le voy a silenciar el micrófono por aquí a Mayra porque escuchamos por ahí, ¿verdad? Un poquito de interferencia. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan. Vamos a dar dos minutos para iniciar mientras los demás participantes se van conectando. conectando, pero igual, desde ya voy a comenzar a compartir la pantalla para ver si ya ustedes pudieron ver por ahí la plataforma donde vamos a estar trabajando. Este, vamos a ver, por ahí está ya la plataforma. Quiero ver cómo estamos en el grupo. Bueno, en el grupo de WhatsApp aparecen 18 participantes, pero pues están los administradores de inglés corporativo. Si serían 5 conmigo menos 18, pues tendrían que estar más participantes conectados, ¿verdad? Pero por el momento, pues hay pocos. Bueno, vamos a iniciar porque la clase se graba, ¿verdad? La clase queda grabada, entonces tenemos que cubrir los 60 minutos de esta clase, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos los que ya están por aquí conectados, ¿verdad? Vamos a iniciar. Voy a en este momento a dar algunas indicaciones sobre el desarrollo del curso, de la plataforma, de los links y todo eso. Y posteriormente, pues comenzamos, ¿verdad? Esto lo voy a hacer únicamente este día porque es el inicio del curso. Ya a partir del día de mañana, pues ya en todas las clases, pues nos conectamos a las 8 en punto y comenzamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Para cubrir y aprovechar el máximo al tiempo de la clase. Primero que nada, pues los que ya están conectados, ¿verdad? O sea, espero que todos tengan acceso a esta plataforma. ¿Por qué? Porque en esta plataforma ustedes tienen que trabajar. En esta plataforma están los temas que desarrollamos. Aquí está, mire, dice Excel básico. Está desarrollado por cuatro secciones, que cada sección comprende lo que son cuatro días, los cuales desarrollamos en cada semana. Ahora, esta semana, vamos a hacer un poquito de, va a ser diferente. Ustedes cuando se inscribieron al curso, ya saben que las clases son de lunes a jueves, ¿verdad? Pero esta semana, como este curso está iniciando el día martes, pues vamos a tener clase hasta el día viernes. Eso únicamente va a suceder esta semana. Ya las próximas tres semanas de clase va a ser de lunes a jueves, de lunes a jueves. Entonces, solo ahora, para que no llevemos un día pendiente, pues, ¿verdad? Nos, nos, nos explicaron por ahí, ¿verdad? También en el transcurso del día escribieron ahí en el grupo de WhatsApp con esa información. Entonces, yo se las recalco, ¿verdad? Para que nos quede claro que sí vamos a tener clase este viernes, únicamente por esta semana, ¿verdad? Entonces, esta es la plataforma donde vamos a trabajar. La sección uno es para la primera semana de clases, que es la que iniciamos este día. Por acá entramos ya a ver cómo es esta plataforma. Vamos a ver, voy a minimizar un poco más acá. Miren, entramos acá y aquí está curso, ¿verdad? Sección uno. ¿Cómo se llama la sección uno? Pues, son los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Acá en cada uno de estos íconos, ¿qué es lo que tenemos? Miren, en los libritos, los íconos con los íconos, con los libros, perdón, ustedes van a encontrar información, ¿verdad? Lo que es la teoría del tema que vamos a estar desarrollando cada día. Esto lo voy a mencionar ya un poquito más adelante, cuando ya comience con lo del tema. Ahorita, como les dije, voy con información así general. En el segundo ícono, acá vemos que tenemos un video. Cada clase tiene un video que dura alrededor de cinco, o lo máximo siete u ocho minutos. En el transcurso de la clase vamos a ver este video de la clase que nos sirve, ¿verdad? Como un apoyo sobre el tema que estamos viendo. Y esto es súper importante. Abajo del video, miren, ustedes van a encontrar una frase, una palabra, qué sé yo cómo le podemos llamar. Esto es el link de la plantilla que usted tiene que descargar para que trabajemos cada día. ¿Por qué? Porque usted cada día no va a abrir un nuevo libro, ¿verdad? De su equipo. No va a venir y va a tener abierto un libro en blanco de Excel. Este día, sí. ¿Por qué? Porque este día no tenemos plantilla para trabajar. Pero en los próximos días, sí tenemos plantillas, ¿verdad? Ya con formatos predefinidos sobre las cuales vamos a trabajar formatos condicionales, validación de datos, fórmulas. Y en el transcurso de la clase, como es muy corto el tiempo, ¿verdad? Solo una hora no nos alcanzará, pues no vamos a estar haciendo todas las plantillas en la clase, sino que ya están subidas acá en la plataforma y ustedes las van a encontrar. Miren, esta dice plantilla de actividades de la sección 1. Yo siempre, antes de iniciar la clase, ya la tengo descargada. Siempre ya la tengo por acá. En el caso de esta plantilla, pues para este día no tiene nada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver este día, pues es todo el entorno, ¿verdad? De lo que es la ventana de Excel, ver los tipos de datos que podemos ingresar. Pero para los próximos días, esta la han hecho una sola. Pero si usted quiere, el día de mañana también la puede descargar, que la va a encontrar en el tema 2. Pues miren, aquí está ya el tema para el día de mañana, que es la navegación y la selección. Para el día jueves tenemos los formatos personalizados. Entonces, algunas plantillas son así, que ya tienen estos datos. Y con eso vamos a comenzar a trabajar. Para el día viernes tenemos el tema del pegado especial de Excel, llamado también, pues las opciones de copiar y pegar, son los portapapeles. Entonces, con esto vamos a comenzar a trabajar. Esto no significa que en la clase, pues vamos a ir avanzando un poco más. Claro que sí, cada día, pues vamos a ir viendo un tema de la plataforma, pero hay temas que son bien cortos. Entonces, nosotros vamos a avanzar un poco más, ¿verdad? Por decirle, pues si el tema son las fórmulas de texto, pero si nos queda un poco de tiempo, pues ahí podemos cubrir un poco más. En algunos casos, en algunos temas, yo les voy a compartir unas plantillas, porque las que están acá a veces son muy básicas. Y ya pues los instructores, ¿verdad? Tenemos otras plantillas que utilizamos para reforzar un poco más el tema. Entonces, yo se las voy a compartir en el transcurso de la noche, antes de iniciar la clase. En el grupo de WhatsApp, yo se las voy a compartir. Ustedes la descargan y la tienen ya lista en su equipo, ¿verdad? Es muy importante que cada uno de los participantes, pues a la hora de la clase, esté en su equipo, ¿verdad? Ya con las plantillas listas para que pueda trabajar y lo pueda practicar. Excel no es un programa de que si solo nos conectamos a la clase y si solo lo vemos, pues nosotros después solo vamos a practicar, ¿verdad? A excepción de que si ya tenemos un poco de conocimiento, pero por lo general, pues cuando nos inscribimos en los cursos básicos, iniciamos de tercero. Entonces, si usted está conectado en la clase y está trabajando y está desarrollando el tema y tiene dudas, algún ejercicio no le sale, una fórmula, una función, pues entonces en ese momento usted pregunta, y aquí con gusto, ¿verdad? Lo repetimos. Lo volvemos a hacer si en algún proceso usted se queda. Y si usted, pues, definitivamente, ¿verdad? No, en alguna clase no puede estar en su equipo, solo desde el móvil y después lo va a practicar, pues decirle que todas las clases desde el momento que yo entro son grabadas, ¿verdad? Esto que va quedando grabado. Y esta clase, pues, tiene que subirse, ¿verdad? A YouTube. Entonces, ustedes pueden después ver los videos de la clase que también les sirve como un apoyo para poder realizar los ejercicios o si algo no le quedó claro, pues eso ya es un apoyo, ¿verdad? Los videos quedan subidos alrededor de dos a tres meses de cada curso. Entonces, eso les sirve a los participantes para que puedan seguirlo viendo. Ese link donde se suben los videos también se los compartieron a ustedes en su correo electrónico. Les comparten el link para conectarse a la clase, ¿verdad? En Zoom, el link para que puedan entrar a la plataforma, que también se los compartí este día en el grupo de WhatsApp y les aclaraba que el usuario es su correo electrónico. Y la contraseña, pues, es 12345 para todos los participantes, ¿verdad? Y el link para que puedan ir a ver los videos de las clases. Entonces, hay que tener claro toda esta información, ¿verdad? Entonces, nos conectamos a las ocho en punto, decirles, ¿verdad? Que para evitar interferencias, pues, se les pide a los participantes que todos tengan sus micrófonos apagados, porque no sé si ustedes escucharon al inicio, ¿verdad? Cuando yo me conecté, alguien tenía por ahí el micrófono abierto, ¿verdad? Y, pues, sabemos que a esta hora ya están en sus casas, ¿verdad? Ahí está la familia, algunos tienen mascotas, pues, ellos a veces se ponen a esta hora, ¿verdad? A hacer un poco de ruido, también se escuchan a las familias hablando. Y entonces, pues, ya hemos tenido algunos participantes que se quejan, ¿verdad? Y que piden que, de forma a veces muy molesta, que cierren el micrófono, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, una de las indicaciones que les damos desde el primer día es esa, pedirles de favor que tengan su micrófono apagado. Ahora, soy bien clara también en decirles, en el momento en que usted quiera preguntar, participar algo en la clase, tiene alguna duda con un tema, con un ejercicio, o me quiere decir, mire, repítalo, por favor, que no me salió, pues, abra su micrófono y lo hace, ¿verdad? No, ni siquiera me vaya a pedir permiso, o no vaya a decir, yo no pregunté por no abrir el micrófono. No, es que lo mantenemos apagado para evitar interferencias, pero para participar en la clase, usted tiene todo el derecho de hacerlo. Ahora bien, si usted, pues, no quiere abrir su micrófono y quiere escribir en el chat, pues, entonces, también lo puede hacer. En la clase, yo siempre estoy pendiente de abrir los chats, porque sé que hay participantes que no quieren abrir, ¿verdad? Y lo hacen a través del chat y ahí me dicen, repítalo, por favor, o qué signo es ese, o qué es lo que tengo que escribir. Entonces, yo siempre estoy pendiente. No más yo termino de hacer un proceso, pues, lo abro, ¿verdad? Para ver la información o lo que están escribiendo por ahí. Por ejemplo, ahorita, Karen Patricia dice, buenas noches, solo una consulta. No pude entrar a la, no pude entrar a la plataforma. Si pudieran explicar al final, sería genial. Tengo la misma duda sobre la asistencia, dice Nuria. Vaya, miren, en el caso voy a comenzar con Karen. Karen Patricia, no sé por qué no puede entrar. Ya de nuevo les comento, tiene que utilizar su correo electrónico que puso a la hora que se inscribió en el curso. Recuerden que para inscribirse en este curso, les piden un correo electrónico. Entonces, ese correo tiene que utilizar para entrar a la plataforma y posteriormente, pues, ese es su usuario. Y la contraseña es, de nuevo, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, si usted tiene, luego que usted hace eso, la primera vez, le va, creo que le da como, tienen que enviar, les envía una activación a su correo. O creo que así es la primera vez. Entonces, ya de nuevo, con ese link que les aparece en su correo, ya ustedes entran y ya con eso se realiza. Ahora, si el correo de algún participante llega a estar malo y definitivamente por eso no logra entrar, hace todo el proceso bien, entonces, tómele foto, ¿verdad? Tómele captura a el error que le da y la envía al grupo porque allí ya el personal técnico de inglés corporativo tiene que resolverle su problema porque ellos son los que activan la cuenta. Pero eso sucede cuando su correo definitivamente está mal escrito, ¿verdad? O tiene algún problema con eso. Pero de lo contrario, la mayoría puede acceder de forma fácil y rápida con su correo y con esa contraseña. En el caso de la pregunta de Nuria Marisol, que dice, tengo la misma duda sobre la asistencia. Bueno, es diferente, Nuria. Si su pregunta es acerca de la asistencia, pues les aclaro que... Qué bueno, vaya. Antonio dice, a mí me pidió restablecer la contraseña y eso hice y ya luego pude restablecer la contraseña con eso pude entrar sin problema. Qué bueno, Antonio. Eso, miren, es importante, ¿verdad? Que los demás comenten cómo han hecho ellos el proceso, si les ha dado algún error, pues de ahí los demás pueden aprender. Bueno, en el caso de la asistencia en la clase, no se pasa a asistencia para no perder tiempo porque hay grupos. Bueno, este curso, pues ahorita solo hay 13 participantes conectados y conmigo 14. Pero hay grupos, ¿verdad? Hay cursos en donde son hasta 30 participantes y estar ahí viendo quiénes se han conectado y no, ¿verdad? Entonces, yo no lo hago, pero siempre el personal de inglés corporativo, ellos revisan después la asistencia, como ellos son los administradores también de las cuentas de Zoom, ¿verdad? Pues entonces ahí se tiene acceso a todo lo que es la clase. Ellos ahí revisan quiénes se han conectado en el momento que se han conectado, en el momento que se han desconectado. Entonces, yo no lo hago en la clase, pero eso no significa que por eso usted va a decir, pues no me voy a conectar, porque ellos, como le comento, pues si ustedes se fijan ahí en el grupo de WhatsApp, creo que hay alrededor de cuatro personas, ¿verdad? De inglés corporativo. Entonces, ellos están pendientes de los cursos y de los grupos y ellos realizan ese proceso. Entonces, pues es un compromiso de ustedes, ¿verdad? Cuando se inscriben a estos cursos, el que adquieren, el tener que conectarse, ¿verdad? Por los próximos 16 días, porque 16 días de clase son, ¿verdad? De lunes a jueves, estos próximos 16 días de clase, pues estar conectados de 8 a 9 de la noche. Muchas veces tenemos inconvenientes por la situación del clima, ¿verdad? De ya se los comento. Hace poco, pues terminé dos cursos, ¿verdad? Y muchas veces, pues a esa hora llovía fuerte y algunos participantes perdían la conexión, ¿verdad? Baja el ancho de banda del internet, entonces no pueden conectarse. También comprendemos eso y me ha pasado a mí. Entonces, quiero pedirle de favor que, bueno, inclusive Zoom estuvo dando hace alrededor de un mes un poco de problemas, estuvo dando algunas actualizaciones y sin que fuera problema de internet, nos sacaba de la clase, ¿verdad? Entonces, pedirle de favor que cuando eso suceda, pues que tengan un poquito de paciencia, ¿verdad? Y de comprensión y que se queden ahí, que nomás me lo permite el sistema, pues yo me incorporo de nuevo, ¿verdad? Y, pues, alargamos un poquito a la clase. Ahora, creo que hay algunos participantes que casi siempre se inscriben en Excel y posteriormente a las nueve van a un curso de inglés, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, comprendo que hay algunos que se retiran a las nueve en punto, pero después puede ver, pues, esos cinco o diez minutos que alarguemos la clase, el día, pues, que tengamos ese inconveniente, que tengamos corte de energía, que tengamos un corte en el servicio de internet, pues, o que Zoom tenga una actualización y no podamos cubrir los sesenta minutos, ¿verdad? Entonces, no puedo dejar las clases de cuarenta, cuarenta y cinco minutos, tengo que cubrir la hora, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, pedirle de favor que me esperen para que yo me pueda conectar. Bueno, si es un corte ya que la luz no vino media hora, pues, entonces, sí, la clase se va a suspender y a lo mejor nos la reprograman otro día, pero por eso tenemos también que estar en el grupo de WhatsApp para ahí poder compartir toda esa información. ¿Qué más? Pues, por lo demás, creo que es esto de la información importante que tenemos que conocer este primer día, ¿verdad? Veamos de nuevo acá en el claso de la plataforma, ya le había mostrado estos dos íconos y por acá tenemos laboratorios, miren. Hay laboratorios, este, no sé si le dijeron cuando usted se inscribió en el curso que tiene que aprobar el 80% de la nota, ¿verdad? Entonces, en cada semana, en cada sección, hay alrededor de tres o cuatro laboratorios cortos. Estos laboratorios ustedes los tienen que desarrollar, ¿verdad? Es un requisito que usted lo desarrolla en la semana que corresponde. ¿Qué significa esto? Que para el viernes usted tiene que dejar ya terminado estos tres laboratorios cortos de la primera semana. Mira, este es el número uno, ahí dice laboratorio 1.1, miren. Solo son cuatro, por eso se le llama laboratorios cortos y, pues, son de selección, ¿verdad? Usted selecciona una opción, cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa, ¿verdad? Entonces, usted selecciona y acá, cuando ya estén las cuatro preguntas contestadas, acá se le va a activar este botón enviar. Entonces, con eso ya usted ha resuelto su laboratorio. Por acá está el segundo, que sería el 1.2, el segundo laboratorio de la primera sección y acá está el 3, miren. Estos tres laboratorios tienen que tener terminados la primera semana y el día de mañana le voy a mostrar a dónde usted va a ir viendo sus notas, ¿verdad? Ahora, lo que él sí le comento en este momento es que estos laboratorios, como el objetivo de esto es ayudarle, ¿verdad? A que ustedes lleguen a la nota mínima, que es el 80%. Estos laboratorios, si usted se equivoca, los puede volver a resolver, ¿verdad? Si usted dice, bueno, aquí me equivoqué, era el pegado, era el portapapeles y yo le puse el pegado en valores, entonces usted va a revisar sus notas y ve que está mal y entonces usted tiene la oportunidad de volverlo a enviar. Entonces, no hay por qué usted no llegue al 80% si tiene la oportunidad de resolverlos más de una vez. Pues fíjense que siempre se nos ha dicho que los pueden hacer varias veces, pero no, pues como son cortos, no creo, ¿verdad? Que se vaya equivocando cada uno, cada otro, o sea, tampoco es que va a intentar 10 veces, o sea, no, ¿verdad? Yo pienso de que con una, dos y ya la tercera. Ahora, la tercera, al ver, le podría dar otra opción en el laboratorio de medio curso. Al terminar la segunda semana, hay un laboratorio de medio curso y ese sí tiene ocho preguntas, entonces tal vez ahí, ¿verdad? Puede hacer tres intentos, pero no hay un número específico, pero sí, pues tiene la oportunidad de hacerlo varias veces, ¿verdad? Entonces, ya con eso es una gran ayuda para que todos tengan ahí una buena nota. Vamos a ver. Bueno, buenas noches y bienvenidos para todos los que ya se conectaron, ¿verdad? Las ocho en punto me conecté e inicié y me presenté. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la instructora del curso, ¿verdad? De nuevo me vuelvo a presentar porque ahora ya están 14 participantes conectados. Vamos a iniciar después de todas las indicaciones que ya di. Voy a iniciar con la clase de este día. Antes de iniciar, no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario para que ya entremos de lleno al tema de este día. Recuerden que pueden activar su micrófono si así lo desea, ¿verdad? Y en la clase, pues, si no es que va a participar, pues, por favor, detenerlo por ahí apagadito para que evitemos escuchar, ¿verdad? Mayra Rivas dice, sí, Mayra, la clase se graba. Desde el momento que yo entro, ¿verdad? La clase comienza a ser grabada hasta el momento que terminamos y aproximadamente a las nueve y media yo ya la he subido, ¿verdad?, a YouTube. Creo que les compartieron el link y si no se los han compartido, pues, si no lo han visto por ahí en su correo, yo se los comparto. Nomás termina la clase, yo se los comparto ahí en el grupo y usted ahí puede, pues, ver la clase, ¿verdad?, cuántas veces lo quiera hacer. Bueno, Mayra, mucho gusto, un placer. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna duda? Lo de los laboratorios nos quedó claro. Miren, otra cosa que quiero que quede bien claro es esto acerca de las plantillas. Miren, aquí está ya la plantilla para el día de mañana, navegación en Excel, porque a veces entran participantes ya a la hora de la clase que estamos en lo mejor de desarrollar ejercicio, ¿verdad? Y dicen, ¿y eso dónde lo encuentro? De nuevo, ¿verdad? Aquí está, miren, formatos propios y personalizados. Este es para el tema 3. Aquí dice el nombre del tema, formatos propios y personalizados. Y abajo del video vamos a encontrar siempre el link para descargar la plantilla de Excel con la que vamos, perdón, a trabajar. Ahora, de nuevo, comentarles que hay días que yo les voy a compartir unas plantillas en el grupo de WhatsApp, entonces usted la descarga y la tiene ya lista en su equipo. Ahora, para que estas plantillas usted las pueda trabajar en su equipo, usted tiene que estar consciente que usted tiene que tener el programa de Excel, ¿verdad? Se lo comento porque han habido ocasiones que hay participantes que nos dicen, no, pero yo no tengo ese programa, entonces por eso no puedo descargar las plantillas, pero eso ya es otra situación muy, muy, muy aparte, ¿verdad? Ahí no le podemos ayudar. Veamos, aquí estoy en el tema del 4 de la primera semana, el portapapeles, miren, aquí está la plantilla, ¿verdad? Entonces, creo que no hay más dudas, todo nos ha quedado claro, de 8 a 9 es la clase y tenemos que estar conectados los 60 minutos, ¿verdad? Para que les tomen su asistencia, la cual no tomo yo, la sacan después. Y pues por ahí queda el registro, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas ni comentarios, y pues si usted mañana, igual, para que tenga alguna duda con todo lo que he explicado, pues igual, ¿verdad? Con gusto le vuelvo a explicar algunas cosas. Muy bien, iniciamos entonces con la primera clase, que es el objetivo de la lección, dice, es lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Pues como este es un curso básico, ¿verdad? Iniciamos desde lo básico de un programa, que es conocer qué es, qué contiene, qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que nos permite realizar. Mira, dice que, pues, Excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la corporación de Microsoft, que se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por la compañía Microsoft, que forma parte del paquete, teofimática, ¿verdad? Y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Pues la ventana de cálculo de Excel sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Cuando ya estamos trabajando en el programa, ¿verdad? Tenemos que tener claro los conceptos de celda. Dice que una celda es la intersección entre filas y columnas y sirve para ingresar datos. Si yo selecciono varias celdas, así como en esta imagen, entonces lo que tengo es un rango de celdas. Rango se le llama al conjunto de celdas adyacentes, o sea, las celdas que están a la par y puestas, pues están formadas por filas, columnas y combinación de ellas. Veamos, todas, aquí estoy en esta primera hoja, todas estas son celdas, pero dentro de Excel siempre vamos a tener una celda, ¿verdad? Que está seleccionada, esa celda seleccionada, cuando yo ya la tengo activa de esta manera, pues esa pasa a llamarse la celda activa, ¿verdad? Pero casi no acostumbramos a decir cuál es la celda activa, sino que la celda que tenemos seleccionada. Mira, ahí está toda esa cuadrícula, ¿verdad? Veamos, entonces dice la celda que está actualmente seleccionada es la celda activa y el rango que está actualmente seleccionado, pues pasa a llamarse, ¿verdad? Como en este caso, es un rango de celdas. Aquí no puedo decir que tengo una celda activa porque tengo seleccionada dos, tres, cuatro, cinco columnas. Mira, aquí están las columnas y acá están las filas, ¿verdad? Dice las filas. Las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene los números correlativos desde el uno hasta el millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. ¿Cuántas filas tiene una hoja de cálculo? Un millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis. Vamos a verlo. Aquí está la uno, ¿verdad? Y aquí, pues va toda esa numeración. Ya vamos a ir a ver los desplazamientos para llegar hasta el final. En el caso de las columnas, pues las columnas están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tiene la letra que va desde la letra A hasta la X, F, D y en una hoja de cálculo encontramos dieciséis mil trescientas cuarenta y ocho columnas. Aquí está, ¿verdad? Por eso cuando yo hice esta selección les dije que tenía, ¿verdad? Un rango de celdas de dos, tres, cuatro, cinco, seis porque aquí podemos identificar las columnas y acá identificamos las filas. Las filas están en esta posición y las columnas están acá. Ahora, no es lo mismo seleccionar acá. Tengo un rango de celdas a seleccionar la columna. Si yo quiero seleccionar la columna tengo que colocar el puntero del mouse adentro del indicador. Estos son los indicadores de las columnas y estos son los indicadores de las filas. Vamos a ver. Veamos bien ahí cómo cambia, ¿verdad? El puntero del mouse cuando lo tengo acá y cuando lo muevo lo desplazo adentro de los indicadores de las columnas. Miren. Por ejemplo, si yo le digo seleccionemos la columna H aquí no tengo seleccionada la columna H, ¿verdad? Tengo seleccionado un rango de celdas que son de la H1 hasta la H21 pero en ningún momento es la columna. Para seleccionar la columna le tenemos que hacer un clic cuando el puntero del mouse cambia esas flechas señalizando hacia abajo. Miren. Ahí está seleccionada toda, toda la columna H, ¿verdad? Igual con la fila. Miren. Aquí estoy seleccionando filas aquí he seleccionado filas aquí estoy seleccionando la celda A8. Bueno, ni seleccionando únicamente teniéndola activa. Miren. Ahí, ¿verdad? Tengo seleccionadas tres, perdón cuatro celdas que son de la columna A la columna D dentro de la fila 8 pero no tengo seleccionada toda la fila 8 porque miren todas estas celdas no están seleccionadas. Para seleccionar toda la fila 8 ¿qué tengo que hacer? Un clic cuando el puntero del mouse cambia a esa flecha señalando hacia la derecha. En el caso de las de los indicadores de las filas el puntero del mouse cambia a esa flecha señalando a la derecha y en el caso de las columnas cambia a esa flecha señalizando hacia abajo. En el caso del programa de Excel tenemos que estar pendiente en las diferentes formas que toma lo que es el puntero del mouse. Miren. Miren. Aquí hay una forma y aquí tiene otra forma. Esta forma me sirve para moverlo únicamente pero esta es diferente. Esta me sirve para poder complementar todas esas celdas. Entonces más adelante vamos a ir trabajando todo eso pero es importante irle poniendo atención a todas esas formas en las que cambia lo que es el puntero del mouse. Entonces ya tenemos la definición de celdas de filas y de columnas. Vamos con la descripción de lo que es la ventana de Excel. Aquí tenemos lo que lo voy a hacer acá porque creo que se aprecia mejor. Aquí tenemos lo que es la ventana de Excel todo lo que encontramos cuando abrimos el programa. Voy a mover esto hacia abajo. Acá pues nos aparece el nombre en este caso del archivo que he descargado y por aquí dice el nombre del programa. Aquí tenemos los botones para cerrar minimizar que encontramos en cualquier programa. Acá tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Miren en esta barra usted puede colocar los íconos que utiliza más a menudo que son todas estas opciones que están acá como por ejemplo vamos a ver voy a quitar acá mire vista previa de impresión tengo acá el ícono de formulario este lo quiero eliminar porque no lo voy bueno lo voy a utilizar más adelante ahora voy a colocar de nuevo la vista previa de impresión que es esta paginita en lupa con la lupa este ícono de deshacer mire es muy importante ya que nos permite deshacer las últimas acciones es como presionar control Z verdad y por acá están más íconos que usted puede colocar ahora la podemos mover acá donde dice mostrar debajo mucha gente muchas veces las tienen en sus equipos aquí cuando yo les digo es que está arriba me dicen no es que no la encuentro pero es por eso porque la han puesto abajo yo utilizo la versión 2016 Antonio pero no hay muchos cambios de la 2016 a la 2019 tal vez en colores apariencia verdad pero eso no nos tiene que afectar las plantillas son compatibles verdad con la mayoría de versiones entonces y tal vez la apariencia y los iconos no sé qué es lo que cambiaría con las últimas versiones pero la forma de los iconos de algunos pero por lo demás pues es casi igual trabajar en una versión que en otra verdad estábamos acá y por acá donde dice más comandos pues más adelante vamos a ir utilizar esta opción que dice más comandos para que poder activar otras opciones que no están dentro de la cinta de opciones entonces después de la barra de herramientas de acceso rápido tengo por acá lo que es la cinta de opciones verdad que por cierto de acá se oculta miren hay gente que le gusta trabajar así y yo digo está bien pues no se ve tanto icono pero de repente no encuentran verdad a dónde le hizo clic que yo no lo veo entonces si va a trabajar mucho con las opciones de acá pues le recomiendo que la tenga fija acá cambia ya miren anclar la cinta de opciones a veces escucho que le llaman a esto de otra forma verdad pero aquí está el nombre miren anclar la cinta de opciones ya la dejamos fija en la cinta de opciones encontramos las pestañas estas son pestañas la primera es la pestaña archivo que nos permite salir a esta vista donde tenemos plantillas donde tenemos los últimos libros verdad recientes que hemos trabajado y todas estas opciones como guardar como abrir nuevo compartir y por acá que dice más que es también a donde entramos a otras opciones de personalización que vamos a ver más adelante para salirse de la vista de archivo le hacemos clic en esa flechita y la siguiente pues es la pestaña inicio donde tenemos diferentes grupos de herramientas miren estos son cuadros este es un grupo de herramientas y estos son cuadros de herramientas que podemos abrir a través de esta flechita esto se llama iniciador de cuadro de diálogo con esta flechita abro este que se llama formato de celdas con este voy a abrir siempre el formato de celdas pero en la pestaña alineación con este voy a abrir siempre el formato de celdas pero en la pestaña fuente entonces estos íconos que tenemos acá son los mismos que tenemos aquí verdad solo en el caso de números y vamos a ir a trabajar unos a través del formato de celdas y estos pues que no tienen esa flechita no podemos abrirlos trabajarlos a ellos más que de esta manera que son estos íconos verdad luego tenemos la pestaña insertar disposición de página las fórmulas que vamos a ver en la segunda semana datos por acá hay un ícono que se llama validación de datos que también vamos a ver en la tercera semana si no me equivoco la pestaña revisar la pestaña vista la pestaña programador que aquí se activa ya lo que es visual basic verdad estas veces no la tienen activa porque como no se trae por lo generalmente activa verdad uno la activa cuando la va a utilizar por acá tenemos la ayuda y también acá pues que es otra forma de obtener ayuda que nos pregunta que deseamos hacer verdad luego tenemos posteriormente encontramos aquí lo que es la barra de fórmulas miren esta barra en excel nos permite ver los datos de la forma los datos de la celda activa cuando solo son datos cuando solo son datos ingresados directamente miren 15 20 pero cuando ya utilizamos fórmulas para obtener un resultado voy a hacer esta sumatoria miren 15 más más 20 es verdad ahí tengo ya la función suma verdad o a través de una fórmula entonces yo ya no veo en la barra de fórmulas lo que es el dato de la celda activa refiriéndose al resultado o a la cantidad que en este caso es 35 aquí si veo 20 aquí si veo 15 aquí veo los argumentos de la fórmula que he utilizado para obtener ese resultado de ahí viene su nombre verdad que es una barra de fórmulas donde vamos a ver cómo hemos obtenido el resultado de un dato ya sea numérico o de texto porque también hay funciones de texto verdad entonces esto nos sirve para saber qué fórmula o qué función se ha utilizado y los argumentos que tiene esa función por acá tenemos lo que es el cuadro de nombre este cuadro de nombre tiene varias funciones pues la primera verdad como su nombre lo dice es mostrarnos el nombre de la celda activa a dónde estoy ahorita pues a veces nos costaría mucho estar así verdad en qué celda es esta la jota y acá 18 no verdad entonces es mucho más rápido hacer clic en una celda y ver inmediatamente el cuadro de nombre porque ahí me dice que es la jota 23 c26 g22 b15 a25 k27 entonces es mucho más rápido estar y identificar acá ahora en el caso que seleccione un rango de celda cuál el valor de qué celda le va a mostrar el valor de la primera celda de ese rango de celda c11 verdad porque la ah bueno espérenme c12 miren el valor de la primera columna y de la de la fila verdad donde se inicia porque inicio la selección en la fila 12 y la termino en la 26 esa es una de las de las funciones de este cuadro de nombre la segunda cuál es desplazarse rápido dentro de la hoja de cálculo por ejemplo me quiero ir a la celda a 5000 miren entonces en vez de estar verdad con la ruedita del mouse o con la barra de desplazamiento usted viene y escribe acá el dato el nombre de la celda a la cual usted se quiere desplazar y aquí lo puede ver miren a 5000 me quiero ir de nuevo ahora al inicio a 1 ahí estoy me quiero ir a la celda z 8000 ahí está z 8000 entonces también nos sirve verdad este cuadro de nombre para identificar qué celda tengo activa para desplazarnos rápido a 1 ahí estoy ya de nuevo en el inicio y más adelante vamos a ver que también nos sirve para asignarles nombres a la celda ya las celdas tienen su nombre representado por la columna y la fila pero más adelante vamos a ver un tema que se llama administrador de nombre ahí les asignamos nombres y esos nombres los podemos incluir dentro de fórmulas y funciones qué más tenemos acá bueno estamos viendo acá el ingreso verdad vamos a ver en este momento el video de la clase y posteriormente continuamos en el video de la clase vamos a a escuchar ahí verdad lo que nos dice si nomás termina el video pues de nuevo lo continuamos continúo yo con la clase y con el tema que estamos viendo bienvenido a tu clase de excel principiante soy tu docente salvador cordón quien te guiará en el aprendizaje de este curso este día vamos a trabajar con excel excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa microsoft corp se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos les presento en este momento la hoja de cálculo hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos el nombre predeterminado de excel es libro 1 así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo cada libro se puede dividir en hojas la cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en excel cada una de ellas aloja grupos de trabajo como por ejemplo en inicio el grupo de trabajo porta papeles fuente alineación entre otras fuente por ejemplo nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo veamos voy a ingresar por ejemplo mi nombre he ingresado directamente un texto a una celda las celdas que están referenciadas por filas y columnas las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z volviendo al grupo de trabajo fuente podemos mejorar o modificar mencionábamos nuestro texto como por ejemplo colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda así como también el tamaño de la misma en este caso podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda para ello también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda de nuestras filas o de nuestras columnas en todo caso en la de la columna podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda a la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos por ejemplo en esta parte escrito un número 29 este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida por ejemplo contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros en este caso las fechas lleva un formato especial por ejemplo si ponemos 1 de enero del 2018 por ejemplo observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo por ejemplo en esta parte la fecha larga que nos va a mostrar que día fue de la semana el día primero de enero del 2018 este día aprendimos algunos conceptos básicos de excel aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos como por ejemplo a modificar la fuente a modificar el formato y también algunos formatos numéricos te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos el video de esta clase verdad como les mencioné hay un video para cada clase lo cual lo vamos a ir viendo a veces al inicio a veces a mediados a veces ya para finalizar pero siempre lo vamos a ver y ustedes por los que el fin de semana si usted quiere avanzar y ver los videos de las clases pues bienvenido sea verdad entonces estábamos viendo estoy acá en la información verdad tenemos acá estaba diciéndoles los nombres de cada una de las partes de la ventana del programa verdad estaba acá en el cuadro de nombre tenemos los indicadores verdad de las columnas y de las filas y por acá en la parte de bueno también acá tenemos las barras de desplazamiento que dentro de Excel pues se utilizan mucho verdad en esta parte de acá tenemos la barra de etiquetas por acá se encuentran las hojas de cálculo este ícono es para ir agregando nuevas hojas de cálculo al libro miren las hojas pues ya de manera predeterminada se nombran verdad hoja 1 hoja 2 hoja 3 cuántas hojas usted puede tener en un libro pues un máximo de 255 verdad y luego se activan ya estos botones que son para podernos desplazar miren porque ya al haber muchas hojas pues se exponden unas tras otras verdad se van movilizando se van ocultando acá entonces ya se nos activan esos botones para que los podamos mover para que las nos podamos desplazar podamos tener visibles a las que están ocultas verdad como le digo le aparecen con este nombre de hoja y con el número según como usted lo va agregando pero usted le puede hacer doble clic y cambiar ese nombre verdad basta que le haga doble clic o que le haga clic derecho y ahí dice cambiar nombre pues entonces usted comienza a nombrarla verdad con el nombre que le quiere que quiere utilizar para identificarla pues de preferencia se utiliza un nombre verdad que representen su contenido por ejemplo en estas hojas que ya tenía esta plantilla mire es la primera verdad del ingreso de datos la del día de mañana que es el tema de navegación y selección los formatos personalizados cortapapeles y para tener más opciones con referencia a las hojas de cálculo pues basta que le haga clic derecho verdad y aquí le van a salir opciones como por ejemplo para poderla eliminar pero no voy vamos a ver voy a eliminar de las que ya agregué clic derecho eliminar verdad porque no me pregunta si si confirmo que deseo eliminar esa hoja porque son hojas en blanco no tienen nada entonces dice el programa no tiene nada la voy a eliminar pues está bien en el caso que la hoja ya tenga información mire ahí si ya nos aparece ese mensaje dice Microsoft Excel eliminará permanentemente esta hoja desea continuar pues le doy cancelar verdad porque no la voy a eliminar no es que esta hoja me vaya a servir para la clase del día viernes pero es para mostrarle ese mensaje entonces también tenemos acá para cambiarle el nombre verdad para insertar proteger la hoja darles un color verdad porque si usted se fija las etiquetas son así todas son grises pero si usted de las personas que le gusta pues personalizarla verdad entonces les puede asignar un color el cual se ve cuando la hoja ya no está activa que más tenemos ocultar mire si usted dice quiero ocultar todas esas demás hojas para que no estén visibles las voy a utilizar más adelante pues entonces aquí está ocultar la opción para ocultar las hojas y si usted dice no ahora pues ya quiero activar las hojas que se muestran las que no están visibles verdad entonces a cualquier hoja de las que tenga visibles le hace clic derecho y aquí dice mostrar y en este pequeño cuadro le van a aparecer todas las hojas ocultas entonces usted selecciona la que quiere mostrar y le hace clic en aceptar y aquí va a estar ya la hoja visible si las quiere seleccionar todas para asignarles a todas también por decir un color verdad también las puede hacer mire ya quedaron todas las hojas seleccionadas acá además tenemos por acá tenemos por acá otra opción que es para poder mover la hoja mire está bien importante se llama mover o copiar a través de este pequeño cuadro de diálogo lo que hacemos es sacar la hoja de un libro sacarle una copia a la hoja de un libro para poder moverla a otro libro o simplemente sacarla a un nuevo libro en blanco mire le hace clic en esta flechita y aquí le va a aparecer los libros abiertos yo no tengo ningún libro abierto por eso me dice acá o a un nuevo libro verdad cuál hoja quiero sacar por ejemplo esta de vamos a ver voy a sacar esta del portapapeles mire a dónde la quiero a un nuevo libro porque en excel no es recomendable venir y decir vea te quiero toda esta información en otro libro entonces la voy a copiar y pegar no por la naturaleza de los datos que se trabajan en excel que algunos datos ya incluyen formatos incluyen validaciones incluyen los formatos condicionales incluyen filtros incluyen fórmulas ese tipo de hojas verdad no se recomienda acompañar y pegar que usted diga quiero toda esta tabla y me la voy a llevar sino que lo que se hace es moverla a un nuevo libro y esto es importante activar esta casilla de verificación que dice crear una copia porque si no se va a quedar como el programa un poquito ahí trabado verdad hay gente que me ha dicho mire llevo media hora queriendo sacar la hoja y no me pasa pues sí porque no activó crear una copia lo que el programa está queriendo hacer es sacarle esa hoja verdad y no lo puede hacer debe de ser una copia mire le hacemos clic en aceptar y acá le voy a mostrar que ya no estoy en la plantilla que descargué porque se llama este es un libro uno es un nuevo libro en donde lo único que está es la hoja que yo saqué que de formato personalizado acá le muestro que tengo ahora dos libros abiertos esta es la plantilla y esta es a donde moví la hoja verdad entonces esto es bien importante aprenderlo a realizar porque muchas veces así fuera de clase o en la clase me dicen mire no estamos en ese tema pero como hago para sacar una hoja de un libro y agregarlo en otro verdad por ejemplo si yo esta hoja vamos a ver aquí esta hoja le voy a colocar de nombre octubre mire supongamos que yo aquí tengo datos súper importantes y quiero mover esta hoja para el libro verdad mover o copiar a donde la quiero llevar estoy en el libro uno a donde la quiero colocar en un nuevo libro para sacarla de acá o llevarme la plantilla que tengo abierta entonces selecciono la plantilla crear una copia aceptar aquí está ya la hoja claro verdad ahorita solo es el ejemplo y la hoja no tiene nada pero aquí tenemos ya la hoja que hice en el otro libro verdad no sé si hay preguntas o comentarios con todo esto que les he estado mostrando ahorita hola sí yo tengo una pregunta se me hace nuevo para mí a ver haciendo este proceso que usted hace usted lleva todo lo de la pestañita a un nuevo a un nuevo archivo digamos pero solamente lo de la pestañita lo de la pestañita lo de la hoja Antonio lo de la hoja o sea cada pestañita representa una hoja ok ok lo de la hoja de cálculo a ver le le explico Excel es un libro verdad un libro está formado por hoja entonces lo de esa hoja yo me lo llevo para otro libro o sea un nuevo archivo de Excel si quiere un nuevo libro ahí le dice usted a un nuevo libro pero en este caso que yo me traje la hoja de octubre no elegí un nuevo libro sino que me la traje para el libro la plantilla de Excel que es el otro que tengo abierto el que hemos descargado libro uno un nuevo libro o esta es la plantilla me lo llevé para la plantilla no es un nuevo libro es para la plantilla que yo ya tengo abierto entonces lo más recomendable acá es que si usted quiere mover una hoja a otro libro por decirle usted tiene hojas con planillas de la empresa pero las tiene organizadas por año verdad y entonces del año del año 22 usted quiere traerse la planilla de enero para el libro del año 23 usted tiene que tener ya abierto el libro del año 23 para poder agregar la plantilla del año 22 a la del libro 23 ok le explico con un ejemplo propio mío yo doy clases de inglés a niños que están en China y tengo un libro donde tengo todos mis alumnos uno un libro por cada una una página por cada alumno así le llaman verdad una pestañita por cada alumno le diría yo entonces entonces digamos por ejemplo tengo en el cuarto de octubre tengo a qué sé yo Nina luego tengo Elsa luego tengo cada uno es un niño entonces yo al final del año tengo que mandarle a cada padre todo el detalle de las clases que se dio solamente a su hijo entonces para no mandar toda esa información de todos los alumnos tengo que mandar solamente la de un solo alumno a ese papá a ese papá entonces lo que usted tiene que hacer es sacarlas del libro donde usted las tiene todas venir y decir vaya este es vamos a ver por ejemplo vaya así este es Juan entonces usted usted lo que tiene que hacer es sacar esta hoja para un nuevo libro un nuevo libro porque usted no la necesita que se vaya todo entonces ya usted viene y este libro porque usted no puede solo mandar hojas usted puede mandar en Excel el archivo completo entonces usted ya viene y guarda esta hoja con el nombre y este libro con el nombre de Juan y entonces ya está listo para que usted se lo mande al papá de este niño donde aquí le va todas las clases todas las notas y todo lo que ha recibido ok perfecto eso me va a servir un montón mire que bueno que bueno de eso se trata verdad de que todo de que todo lo que vayamos pues trabajando sea significativo verdad y esto es muy importante miren que participen y comenten así con el caso propio de ustedes verdad porque yo le decía verdad con planillas o a veces con notas pero así si cada participante me dice no mire yo lo que trabajo es esto entonces eso me sirve para orientarlo un poco más con lo que tiene que hacer verdad muy bien continuamos entonces tenemos que ya solo 4 minutos terminamos a las 9 en punto entonces aquí ya tenemos todas nuestras hojas verdad y por acá están estos íconos también que son importantes que son los íconos de la vista miren acá tenemos el zoom verdad que nos permite pues hacer esto un poco más grande vamos a ver aquí no tengo aquí miren aquí tenemos ya el zoom verdad que nos permite pues hacer acercar un poco ahí más la vista que se vea un poco más grande pero no está cambiando el tamaño de la letra verdad únicamente estamos ampliando lo que es acerca de la pantalla acá tenemos la vista previa de salto de página miren si usted trabaja con archivos grandes en Excel y usted quiere saber hasta dónde le llega una hoja verdad porque tenemos que tener claro que en Excel estas celdas existen solo en lo digital de lo contrario si nosotros no le aplicamos bordes pues esto es una página en blanco verdad entonces cuando se trabajan con documentos que se mandan imprimir es importante esto ver esta es una página de la A a la F de la fila 1 a la fila 15 es una página y ya de la columna G a la I que estoy utilizando entonces ahí ya tengo una página 2 esta vista me lo permite identificar miren esta otra vista que se llama diseño de página se utiliza para poder establecer acá los encabezados y igual verdad identificar miren aquí me llega hasta la página hasta la línea fila 46 aquí tengo yo una página aquí ya tengo otra página y si yo me voy a ingresar datos en estas en esta parte de abajo pues entonces ahí estoy trabajando otra página esto es importante porque hay gente que piensa que todo esto verdad no aquí estoy en una página todavía no a esto si todo si todo es un solo una página cuando usted ya entra acá a estas vistas le va a aparecer acá mire estas líneas líneas punteadas verdad de color gris y eso le indica ya hasta donde usted tiene una página ahora en Excel hay que tomar en cuenta el diseño de la página si lo va a trabajar en vertical o lo va a trabajar en horizontal si usted va a utilizar más espacio a lo ancho entonces cambia la orientación a horizontal y de esta manera ya no le llega una página hasta la línea hasta la columna F sino que ya tenemos más espacio hasta la H pero ya tenemos menos espacio hacia abajo verdad aquí me llega la página hasta la fila 34 ahora además de eso hay que tomar en cuenta los márgenes un margen normal tiene demasiado espacio entonces venimos y utilizamos un margen estrecho y con esto pues podemos ya identificar que tenemos mucho más espacio ya dentro de la hoja pero igual miren tengo 3 4 hojas porque fui a escribir datos verdad ahora si usted me dice mire cómo hago para que todo esto me salga dentro de una sola página ah pues si todo está dentro de una página porque quiero ver la otra 3 4 no no tenemos nada entonces todo está dentro de una página aquí lo que tendríamos que hacer es quitar esto para eliminar esta columna para que se borre ese espacio verdad y a los datos pues queden mucho más centrados ahí están verdad entonces las páginas es importante también ir teniendo todos estos conocimientos a la hora pues que estamos trabajando en el programa verdad entonces mañana vamos a trabajar con lo que son los bordes y la navegación que es parte de lo que les mencionaba que es este cuadrito de nombre y con lo que son combinaciones de teclas podernos desplazar verdad a lo largo y ancho ya que tenemos un millón cuarenta y ocho mil pues como vamos a llegar hasta allá pues de una forma rápida y sencilla mire con la tecla control y tecla control y flecha cursora hacia abajo miren aquí llegamos al millón cuarenta y ocho mil quinientas setenta y seis tecla control y flecha a la derecha llegamos a la última columna que es la dieciséis mil verdad x f d mire tecla control y flecha hacia arriba tecla control y flecha a la izquierda regreso a la celda a uno bueno nos vamos a quedar hasta aquí porque son las nueve de la noche y vamos a respetar verdad la hora de clase también porque algunos van a conectarse ya a otra a otros cursos que se inscriben simultáneamente verdad pero así es como vamos a estar desarrollando la clase así es que que tengan una feliz noche que tengan un buen descanso bendiciones para todos y nos conectamos de nuevo el día de mañana a las nueve de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de excel básico muchas gracias bueno gracias buenas noches karen buenas noches mayra buenas noches para todos en algunos minutos les voy a compartir el link para que puedan ver el video de la clase ahí en el grupo de whatsapp se los voy a enviar para que puedan ver